Vamos a coordinar un taller presencial, han tenido dos encuentros virtuales quienes están participando de la actividad, lo cual para nosotras es un lindo compromiso porque encontrarnos cara a cara con quienes están cerca, ¿no? Porque el seminario también lo está haciendo gente de otras provincias o de otros países incluso. Junto con Erika, una colega de acá de la universidad, vamos a coordinar un taller en el que pretendemos que aquellos conceptos más teóricos que se pusieron sobre la mesa en los encuentros de pasados virtuales, podamos mirarlos, robustecerlos o criticarlos a la luz de nuestras prácticas, ¿no? De las prácticas, de las experiencias de las personas que participan del seminario. Entonces nuestra propuesta va a ser, bueno, interpelemos esos conceptos teóricos o bien los podamos robustecer. ¿Y cuáles son algunos de esos conceptos que han aparecido? Bueno, nosotros tenemos, y el seminario tiene una intencionalidad que es trabajar sobre la curricularización de la extensión. Entonces ese es uno de los principales conceptos. Luego hay algunas cuestiones claves que están vinculadas a la idea de curricularización, tienen que ver con la integralidad y la integralidad en distintos sentidos, una integralidad de funciones de la educación superior, una integralidad de disciplinas, de trayectorias, de sectores con quienes trabajamos. Ese es un concepto importante. Hay otro concepto que está vinculado a la praxis. Digamos que no estamos trabajando solo en teoría, encerrados en un aula, sino que esa teoría está vinculada a una práctica. Luego tenemos algunas cuestiones como bien importantes en relación al compromiso social universitario, al rol que las universidades públicas tenemos en la transformación de la sociedad de la que formamos parte. Y bueno, ahí el rol de los estudiantes, el rol de las organizaciones sociales, cómo se planifican, cómo se escriben, cómo se evalúan todos estos proyectos, es algo sobre lo que vamos a trabajar. Y en cuanto a la curricularización de las prácticas de extensión, ¿cuál es la importancia de fortalecer este aspecto? Bueno, para mí, para el colectivo de personas que estamos vinculadas a la extensión en Argentina y en América Latina, es central. Es un cambio de paradigma, un cambio de mirada, que tiene que ver con tomar aquel legado de la reforma del 18 y a sus 100 años volver a pensar en este compromiso, este rol de las universidades. Tiene que ver con que la extensión deje de ser un apéndice de las actividades docentes y pase a formar parte de nuestro propio ser trabajador o trabajadora integral, el propio trabajo del estudiante en tanto estudiante y no en su tiempo libre. Entonces, curricularizar la extensión tiene que ver con un modo de entender la educación que queremos, digamos, y cómo se vinculan las cuestiones más tradicionalmente académicas con las problemáticas sociales concretas de nuestros territorios. Sería volver a pensar la calidad educativa con pertinencia social y territorial.